saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín para nosotros un placer compartir los cuidados del jardín con cada uno de ustedes las amapolas sus cuidados y cultivo trataremos en fichas diferentes este tipo de cuidados también hablaremos sobre los tipos de ellas para no confundirnos y el abonado espero que esta guía sobre las amapolas te sea de utilidad en este vídeo informativo veremos los tipos de amapolas hablaremos sobre cada una de ellas sus características y algunos detalles importantes para nosotros en el cultivo para nuestro jardín la amapola se conoce científicamente como paperby rose es una planta hermosísima con floraciones en masa recuerda que en el vídeo anterior te ubicamos que si la cultivas en jardineras comprimidas podrás tener control de su reproducción puesto que muchas de ellas pueden considerarse invasoras en el jardín pero a la hora de florecer en primavera verano las flores se ven bellísimas porque salen todas por igual en la posición que las colocado algunos de los tipos de amapola conocido como sonífero o amapola común en la cabeza de su floración luego al realizar luego el periodo de descanso estas llegan a contener algo que se conoce como opio adormidera es una sustancia analgética y narcotizante su consumo puede provocar dependencia no obstante a ese uso indebido de la naturaleza refiriéndome a la drogodependencia de esa sustancia extraída también se pueden producir medicamentos para tratar el insomnio el nerviosismo tratamientos para el dolor entre muchos otros más por su uso a raíz del comercio indebido en algunos países se multa el cultivo de esa planta aunque sólo se considera ilegal el tipo de amapola que tiene la flor de color morado principalmente en cultivos en masa las amapolas de las cuales se desprenden 120 especies y es papel y rose las cuales se pueden diferenciar principalmente por sus colores en donde se destacan tres de ellas la roja científicamente conocida como papel y rose la amarilla que se conoce como meconopis cámbrica y la blanca que se conoce como papel y rose sonífero vamos a describir 10 de estos tipos espero que te guste este vídeo primero en esta lista se destaca la amapola oriental nombrada como paperby oriental esta especie es muy utilizada en jardinería una de las favoritas para los jardineros el follaje es como el hecho tu jardín se llenará de color con este hermoso ejemplar segundo amapola dubium parecida a la amapola común se conoce además por la amapola blonda no se utiliza en la suele encontrar en jardinería la suele encontrar en caminitos y se vuelve como cubre suelos pero tiene también propiedades medicinales tercero amapola nudicauli se conoce como la amapola islandia es aromática es notable por sus pétalos delgados y alargados y sus grandes flores las cuales ofrezca el un espectáculo en períodos de floración. Es una de las más exigentes en cuanto a los cuidados. La amapola islándica crece delicada en climas frescos. No soporta los días cálidos. Sus flores son traslúcidas. Cuarto, la meconopsis cámbrica. El nombre vulgar que recibe es amapolas amarillas. Generalmente son plantas herbáceas y con alto contenido en látex. 5. La amapola rose. Es conocida como la amapola común. Es una de las utilizadas para la elaboración de medicamentos. Se utilizan las semillas de ella, los pétalos de sus flores. En los pétalos de las flores se encuentra la roendina, una sustancia alcalina con efectos sedantes. Esta hermosa planta perfectamente cultivada puede ser colocada en cualquier tipo de suelo. Por ello, se destaca con facilidad. En algunos sembraríos puede declararse invasora. 6. Amapola argemone. Es una amapola macho y se destaca porque las demás, debido a que sus pétalos son rojos, las de este género se conocen porque tienen bases espinosas y son tolerantes a las sales en el suelo. Prefieren crecer en terrenos arenosos, pero bien drenados. Como todas las demás, florecen en primavera y verano. 7. Amapola radicatu. En algunas localidades de Canadá es conocida como amapola ártica. Su desarrollo se da en zonas montañosas y muy frías. 8. Amapola sonífero. Los cultivadores de este tipo de amapolas suelen eliminar de sus áreas de trabajo debido a que su reproducción es ilegal, pero cuando las eliminan se suelen confundir con la amapola rose. A este tipo de amapola se le conoce como las flores del sueño. 9. Amapola rudifragum. Es naranja y brillante. Sus flores alcanzan los 5 centímetros de diámetro. Es el rudifragum paperbeer, la que se conoce como plumas de naranja. Se considera impresionante por su color vivaz. En Málaga y en el norte de África, entre otras localidades, se utiliza como pasto de animales. 10. Paperbeer, California. Es una planta muy llamativa. Al verla, cuando cierran sus pétalos de noche, se utiliza bastante soporte exótico para crear ambientes delicados. Por ello y por muchas razones, esta amapola es cultivada y muy utilizada en jardinería, aunque con algunos cuidados, debido a que necesita un suelo mucho más nutrido y algunos fertilizantes. Entre otras amapolas que no fueron mencionadas, debido a que suelen ser consideradas como pasto, otras que no se utilizan por su nivel de toxicidad. Deseo además decirte que cuando las amapolas se les corta el tallo, se pudre y se deshace. Debes sacar el ejemplar del sembrario para no llamar pudrición en las raíces de las demás plantas. Algo también que es importante recalcar en este video documentativo es que solo pueden ser cultivadas por semillas. Las mismas deben ser colocadas de manera esparcida sin necesidad de enterrarlo. La época ideal es en primavera. Debes regar con atomizador de manera adecuada. El periodo de vida de la amapola es corto, pero muy hermoso. Espero que este video te haya ayudado para poder cultivar la amapola que prefieras en tu jardín. Recuerda que algunas de ellas son tóxicas y que por lo tanto para el cultivo de nosotros en jardinería puede ser más complicado. Gracias por compartir los videos del canal Mi Diario de Jardín. Que Dios te bendiga y te guarde. El canal Mi Diario de Jardín se especifica en colocar fichas informativas sobre plantas de nuestro jardín. Hablamos sobre abonados, sobre el sustrato, sobre el ambiente y el cultivo, la reproducción de muchas de nuestras plantas. Ya no tienes por qué sufrir si una planta en tu jardín está deficiente. En el canal te mostramos cómo recuperarla. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas de inmediato. Dale también a la campanita. Y por favor déjame un comentario. Quiero saber de ti. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y clipe a la campanita para recibir más videos como este.